Ya estamos listos para continuar con la información en la línea telefónica. Ya se encuentra el médico neurólogo Jorge Salazar Ceballos para platicar de las causas de la esclerosis múltiple. Buenos días, doctor. Le escuchamos. Muy buenos días, Fátima. Un saludo para todos en el estudio y para tu público. Pues sí, hay que comentar que muy pocas enfermedades del sistema nervioso han recibido actualmente tanta atención y han evolucionado en cuanto a investigaciones y a tratamientos como esta enfermedad que le llamamos los neurólogos esterosis múltiple. La esterosis múltiple es una enfermedad que, aunque puede presentarse en la infancia, habitualmente afecta a mujeres en edades entre los 20 y los 45 años. Su causa habitualmente está relacionado con nuestro sistema inmunológico, que es el sistema que se encarga de defendernos contra las infecciones y contra las agresiones externas. Y que, por alguna razón todavía desconocidas, afecta ciertas estructuras del sistema nervioso central. Es decir, el sistema inmune no solo va a defendernos de infecciones como virus, bacterias y otros microorganismos, sino que va a afectar, por razones todavía no bien esclarecidas, los nervios ópticos que se encargan, por ejemplo, de la visión. Puede afectar la médula espinal, que tiene que ver mucho con el movimiento de las extremidades. Por ello, no es infrecuente que estos pacientes que quejen del adormecimiento de una mano, de un pie, o puedan presentar problemas para caminar. Esta enfermedad, cuando se detecta y recibe un tratamiento oportuno, pues puede permitir que el paciente lleve una calidad de vida muy buena, una calidad de vida excelente, sobre todo con los nuevos tratamientos que existen, orales, muchos de ellos. Pero que si no se detecta, invariablemente puede llevar a que se presenten una discapacidad, sobre todo a trastornos de la marcha, ¿no? Que se vayan limitando de manera prodecida. Y ha sido tema de debate, pues, ¿cuál es el origen o por qué se altera ese sistema inmunológico, no? Actualmente se piensa, o una de las explicaciones o una de las conclusiones a las que se ha llevado, es que la esterosis múltiple suele deberse a múltiples factores que interaccionan entre sí y que dan como origen la aparición de esta enfermedad. Y estos factores los dividen en dos grandes rubros o grupos. Por una parte están los grupos, los factores ambientales, y por otra parte los factores genéticos. Y la genética parece ser que juega un papel muy importante en estos pacientes, ya que se ha visto que algunas estructuras de las células nerviosas, que son los genes, pueden presentar una serie de cambios que contribuyen a la susceptibilidad de desarrollar esta enfermedad. Y así tenemos que, por ejemplo, en algunos países como en México y en algunos países de América Latina, se detectan ciertas variaciones en ciertos tipos específicos de genes. En Europa, porque se afectan otros genes. Y esto va haciendo que, dependiendo de la población a la que nos encontremos, la susceptibilidad sea mayor, ¿no? Bueno, perfectamente se habla de un gen, es el HLA-BRB1. Al parecer, cuando se presentan cambios en estos grupos, pues suelen presentar una mayor susceptibilidad a esta enfermedad. Pero también existen factores ambientales. Entre los factores ambientales, por ejemplo, se dice que un factor que puede influir en la aparición de la enfermedad son las infecciones. Hay un virus que se llama el virus del Hepstein-Barr, que puede infectar sobre todo desde edades tempranas, desde la infancia, para los adolescentes, para los edades avanzadas. Parece ser que puede desencadenar una respuesta inflamatoria anormal en los pacientes. También se dice que las migraciones pueden jugar un papel importante. Y así se ve que en algunas zonas geográficas, es lo que se le llama un gradiente sur-norte. Es decir, mientras más nos vamos hacia el norte, el clima, la temperatura y sobre todo la exposición a la luz solar, el número de horas, pues se ve modificada de manera importante. Y se cree que esto puede incluir en la aparición de la enfermedad. Se ha visto que, por ejemplo, niveles altos circulantes de vitamina D25, como consecuencia de una mayor exposición a los rayos ultravioletas solares, pueden reducir significativamente el riesgo de esclerosis múltipla. Aunque esto no se ha observado en todos los estudios, se cree que puede implicarse en la aparición o en la protección de esta enfermedad. Entonces, se ha visto que incluso la exposición al sol puede jugar un papel muy importante, junto con los factores económicos. También se dice que es más frecuente dentro de las mujeres. En casi todos los estudios parece haber una predisposición en las mujeres. Aunque puede presentarse en varones y ser más agresiva en cuanto a su evolución, pues esto puede verse implicado. Y finalmente, otro factor ambiental que puede verse afecta, que puede influir en la aparición de la enfermedad, es el tabaquismo que ha visto en aquellos pacientes que fuman, la probabilidad o la susceptibilidad a desarrollar esta enfermedad es todavía mayor. Y si además a ti te detectan esclerosis múltiple y tú fumas y no dejas de fumar, bueno, pues las alteraciones y la progresión de la enfermedad pues va a ser todavía muchísimo más rápida. Entonces, en términos generales, algunas de las teorías o las explicaciones que se tratan de dar para la aparición de la enfermedad. Entonces, es una combinación de una susceptibilidad genética, es decir, hay alteraciones genéticas en estos pacientes y por otra parte, factores ambientales que pueden influir en la aparición de la enfermedad, como estos que te señalan el tabaquismo, ¿verdad? Diversas infecciones, la exposición a la luz solar y el área geográfica en la que vivimos. Correcto, doctor. Pues sin duda mucha información sobre esta enfermedad. Nos podríamos llevar prácticamente todo el programa hablando, pues, cómo, ahora sí que cómo detectarlo, cómo prevenirlo. En otra ocasión seguramente estaremos hablando de cómo atenderlo. Le agradecemos por lo pronto esta información, doctor. Le deseamos que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Fátima. Y un saludo para todos en el estudio. Gracias, doctor. Nosotros tenemos más información con Humberto. Gracias. Gracias. Gracias.